El salario mínimo en Venezuela toca suelo y llega a dos dólares. Esto confirma la crisis sin precedentes que vive el país y que tiene a la mayoría de los ciudadanos en la miseria y sin indicios de mejorar a corto plazo. Con el dólar estadounidense alrededor de los 20.000 bolívares, el salario mínimo de 40.000 bolívares que fija el gobierno se traduce en dos dólares mensuales, una cantidad que no alcanza para comprar un kilo de carne o un cartón de huevos. Así lo dice Alberto Rodríguez, mientras compra lo que puede en un mercado del municipio caraqueño de Chacao. No alcanza ni para un cartón de huevos, no alcanza. Y con eso te digo, esto es una barbaridad lo que estamos viviendo. ¿Qué ha comprado usted? Bueno, puras verduras. Estamos como los chivos comiendo, como decimos aquí en Venezuela, comiendo hielo, todo lo que es verdura, papa, batata, está carísimo, lo más caro es la papa. Entre jubilados y empleados activos son casi 10 millones de personas las que esta semana recibieron en sus cuentas el equivalente a un dólar, según la cotización oficial del Banco Central. Porque en el mercado paralelo que rige toda la actividad económica, la moneda local está más devaluada todavía. Siendo optimistas y con algo de suerte, cualquier venezolano que devenga este monto mensual puede comprarse una harina de maíz o un kilo de azúcar. Una vez se acaben estos productos en dos o tres días, tendrán que esperar nuevamente hasta la siguiente quincena, cuando muy seguramente el salario será menor. En Venezuela, cerca del 80% de la población hoy come menos que hace cinco años y varios cientos de miles de personas, las menos afortunadas, apenas ingieren alimentos una vez por día.